¡Que salgo! Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo. Bueno, pues resulta que había quedado con Kike a las 8 y son las 8 y media y Kike no da señales de vida. Así que empiezo a suponer que se ha dormido. Estoy aquí con el scooter y con el hoverboard, estoy dando vueltas porque llegará un punto en el que Kike se tenga que despertar y cuando se despierte pues grabaremos este vídeo. Quería comentaros que el último vídeo que subí de escondiendo espines por el parque, no sé qué ha pasado, pero se ha viralizado demasiado. O sea, en una noche ha pillado como 70.000 visitas, ahora lleva 150.000. Luego, el segundo vídeo de trucos con el spinner tiene medio millón de visitas. O sea, no sé qué ha pasado aquí, pero esto ha pegado un petardazo. Yo ahora mismo tengo 21.400 suscriptores, o sea... Ah, por cierto, me he llegado a más de 20.000, así que muchas gracias a todos. Pero eso que hemos llegado a una de visitas y una de suscriptores en esta última semana, increíble, yo estoy flipándolo. Y nada, me he cansado de dar vueltas, así que me voy a ir a casa y cuando Kike se despierte pues nos iremos a la pista de skate. ¡Por fin! ¡Se ha despertado! Son las 9 y cuarto. ¿Me esperaba? ¿Qué 9 y cuarto? Son las 9 y cuarto. Bueno, tal vez. Vale, hay que decir que ni él ni yo tenemos scooter, de hecho el scooter como he dicho antes nos lo han dejado. Nunca hemos hecho scooter, bueno Kike un par de veces cuando venimos aquí se lo dejan a algunos chavales. Así que en este vídeo vamos a aprender a tirarnos por la rampa, vamos a aprender a hacer algunos trucos, saltarnos un muro que hay ahí. Y Kike, enseña la cuerda. Vamos a hacer una cosa con la cuerda que lo veremos al final del vídeo. Así que nada, vamos a ver si nos matamos, si nos sale bien la cosa o a ver qué sale de aquí. Vale, pues vamos a empezar saltando el penny de Kike. Este tío es feliz dando vueltas al scooter. La verdad que a Kike el saltar con el scooter, el Olli o no sé cómo se llama, se le da muy bien. ¿Cómo es? ¿Eh? Es como la BMX, Bunny Hop. Bunny Hop. El Bunny Hop se le da mucho mejor que a mí la verdad. Voy a tirarle yo, saltarme el penny y si no lo consigo pues nada, al menos se intentará, que yo soy bastante noob. Muy malo. Ya, me he dado cuenta. Vale, a mí saltarme el penny no me ha salido y es que soy muy malo, pero bueno, practicaré más. Ahora vamos a saltarnos un muro, vamos a subirnos un muro y luego pues nos lo bajaremos y a ver qué tal. Esto creo que sí que puedo hacerlo, al menos bajarlo. Vale, Kike se va a saltar el muro. Vale, esto fácil. Yo incluso esto puedo hacerlo yo, creo. Vale. Vale. Te ha salido, ¿no? Vale. Un truco me ha salido al menos. Bien. Vale, voy a intentar hacer el tailwind. Nunca me ha salido y a ver si hoy hay suerte, que lo dure así. Nada, es muy difícil. Vale, voy a intentar hacer un truco que con el skate se llama backside, con el scooter no sé cómo se llama. Que es básicamente hacer un 180 y seguir la tabla. Bueno. Vale, el mío más o menos lo vamos a dar por válido y ahora va a darle Kike, a ver qué tal. Bueno, lo he visto cerca. ¡Uh! La cabeza. Vale, ahora vamos a tirarnos por la rampa. Si veis que algún truco o algo no lo acabamos de hacer bien, es la primera vez que intentamos hacer trucos con el scooter, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Así que nada, vamos a tirarle por la rampa y a ver si no nos matamos. Venga, Kike. ¡Yeah! Kike sí que sabe tirarse bastante bien. Ha pillado el scooter un par de veces y se le da bien. Es que se le da súper bien para no tener scooter, ¿eh? Que sale, que sale. ¡Uy! Intenta sufrir por dentro. ¿Qué coño? ¿Qué has hecho? Vale, pues lo que ha pasado es que me he venido arriba e intentado salir, pero cuando sales tienes que tirar el cuerpo hacia delante y yo lo he tirado hacia atrás. Entonces, ¡pah! Se me ha ido el scooter volando. Yo con el pie he intentado que no me cayese encima y como que por el aire he apartado el scooter y por eso me he golpeado el pie. Pero nada, todo bien. Ahora se va a tirar Kike por la rampa más grande y luego pues cogeremos la cuerda y el hoverboard y intentaré arrastrar a Kike a ver qué tal. Todo bien, no me he hecho daño yo, el scooter no se ha hecho nada. Así que genial. Venga, va. Vamos, Kike. ¡Vamos! Bueno, bueno. En verdad... He caído como desde arriba hasta la mitad de la rampa. Vamos a ver si le sale. Es que... Bueno, eso en verdad lo has tenido bastante cerca, más o menos. A ver qué tal. ¡Uy! Va, intentamos el hoverboard. Sí. Venga, va. Estira. Vale. No noto nada. Perfecto. Pues bueno, vamos a darle. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Y nada, espero que os haya gustado. Sinceramente, no creo que traiga muchos más vídeos con scooter, ya que prefiero... Prefiero mucho más el skate. Pero bueno, igual algún otro vídeo que hay con el scooter, quién sabe. Dejad un like, suscribiros y compartid el vídeo con amigos, que ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!